Hacia polvoriento que vamos Buf, hay bastante gente Aquí se va a hacer un baño de sangre A ver Eso no parece un arma, o si Si lo es, si lo es, si lo es Vale, pero yo tengo escopeta ahora Como puede quitar un nuevo de un golpe en la cabeza En serio Vale, ya van dos, ya van dos No No me lo puedo creer Me había quedado sin balas Sin balas me había quedado Oh Oh Madre mía, pero ¿Cómo puede haber pasado esto? No, por favor Chicos, os voy a enseñar algo chulo ¿Aquí cuántos árboles veis? Pues hay dos Mira Me he cargado uno Y ahora me cargo el otro Y ahora Esto así No Buah Buah Está aquí, está aquí, está aquí Se ha quedado parado en plan Como si nada, ¿sabes? Yo tenía que recargar, pero él Tan tranquilo parado De hecho, como que me sobran los botiquines Voy a ponerme cinco de vida más Los botiquines, las vendas ¿Desde dónde? Vale Vale No Vale, tengo Tengo arma Tengo arma Madre mía, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena, por favor El lag Se me había lagueado Así, súper raro Vale Madre mía No seré yo aquí la persona más armada ¿No? En plan Solo me faltan escudos Bien Bien, 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 bien Esta partida es la partida Esta partida Es la partida Uy, qué susto Pensaba que alguien estaba construyendo Pero no Es lo que he construido yo antes Buah Qué buen principio Qué buen principio, chicos He escuchado pasos O eso creo Sí, 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 sí ¿Lo veis? Vamos, vamos Madre mía Inbatible, chicos Inbatible En serio Buah Es que en serio Os juro Que antes de hacer esta partida Os juro que antes de hacer esta partida Me he dicho a mí mismo Venga Esta partida Me motivo Y consigo matar a un par Y en mayor En mayor Compar Significa Unos cuantos ¿Vale? Y bueno Parece que lo estoy consiguiendo Uf Porque ha puesto el muro Llevamos cuatro kills Os puedo jurar Que yo no soy tan bueno En realidad Escucho a alguien A mí tonterías de estas A mí Solo tenía Uy, no Esto no Esto, vale Y escucho otro Vale, eso tengo que cambiármelo rápido Vale Me va mejor tener El subfusil Y la escopeta Cerca Vale, vale, vale Vale Uy, no, no No Empezamos con este No, no, no No, no, no No, no, no Y aquí Hay alguien Rompiendo, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿En serio? Y alguien Me lo explique Este cofre es mío Chicos Vale Me lo he llevado Todo yo Perfecto Que a veces Se me caen cosas Vale Ahí he matado a uno Esperaba que se moviera Sinceramente Mira, mira Mira quién hay aquí Me está quedando Ya sin balas Pero por suerte Tenía otro fusil De tirador Por si acaso Perdón ¿Qué es lo peP? ¿Qué es lo peor? Pues